No, tienes que hacer un poquito más. Venga, después, después. Voy a poner hasta el abarico, fíjate lo que tenía. ¿Por qué no te pasa ahí? Le dimos una ley, pasamos de cero a cien y nada. Es que venía con la canción de la caja. Sí, venía con una caja, pero venía con la primera. Si me equivoqué, si entro en lo profundo, te lastimé y yo te quiero. ¿Quién te abrazará? ¿Quién te hará feliz? ¿Quién perdió sus sueños? ¿Quién se regresó? Soy tu chino, tu eres mi cachorra. La madre de este bello hasta la eternidad. Ahora sé que mañana, cuando el sol se soñe a la ventana, quiero verte ahí con tu reflejo. Me estuve regalando tu beada, me ilusiona. Le dimos una canción que esconde todo lo que Dios oye, que dice todo lo que desea. Cuando el corazón se estremece así, cuando todos los caminos se abren frente a mí, cuando solo está, es la decisión. ¿Quién partará de la caída? La enseño. Manda, manda el color, manda el color. Hay que medirte con alguien. ¿Quién te la pido? ¿Cuánto cuesta? 5, 33 segundos 1, 2, 3, 2 No puedo porcinar No puedo ir 5 porque como Tata es 15 bienvenidos Claro Pero le quitan el agua Ya se mea, ya se caiga Tome de cafetina Y con cuidado de Terebra Tira más por el mando Vale, el mando se ha roto De todo amor regalando tu mirada De todo irregalando tu mirada Cuando el corazón se trae hacia ti De todo irregalando tu mirada Quien te amará y quien te haga venir De todo irregalando tu mirada Dale, mamá En el día de acá tu madre la casa Y esta es el merito como se ha venido Tenemos una de las perrillas Perdón Así Ayer me doy cuenta que iba a dormir No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Pero le, me di cuenta Le comprado un pensillo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Déjamela ahí, déjamela ahí Aquí con no coste, no coste Señorito No, 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 no No, no, no No, no No, no No